¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer este maquillaje. Bueno, la voy a hacer en versión mujer, así que voy a estar utilizando esta base que ustedes vieron que me había comprado. Es marca coreana y es muy clara, así que decidí aprovecharlo y aplicarlo lo que es en el rostro y también lo que es un poco en la parte del cuello. Lo apliqué con esta esponjita porque la verdad se me hace muy fácil poder difuminar. Ahora voy a sellar la base con un poco de talco, pero esta de aquí no la vamos a hacer, el típico baking. Lo vamos a estar sellando y con la misma esponja voy a estar como que dejando el producto ahí. Ok, no es como que lo voy a poner y luego lo voy a estar sacando con una brocha, para nada. Solamente vamos a estar sellando así, igual lo voy a estar haciendo también un poco en lo que es el cuello. También, bueno, puedes hacerlo también en las manos, pero yo como solamente hice en el video, solamente lo hice en lo que es el cuello y el rostro. Luego para los ojos voy a estar utilizando estas sombras en tonos rosas, que es de la paleta de Urban Decay. Y vamos a hacer lo que es el contorno de nariz, pero el contorno de nariz, ustedes saben que para este tipo de maquillaje es bien marcado. Ok, ahora en este ojo vamos a estar aplicando también el mismo color rosado. Primero voy a estar aplicando lo que es en la cuenca. Ok, de este color vamos a estar aplicando de poco en poco. Y luego en el otro ojo voy a estar utilizando tonos azules. Con la misma brocha nada más que decidí la verdad aplicarlo y me funcionó muy bien. Primero lo voy a estar aplicando como color de fondo, lo voy a tratar de difuminar bien. Y luego después vamos como que aumentando un poquito más los colores. Ahora voy a utilizar un color más azul, más azul bien oscuro que es de la misma paleta de Urban Decay. Y lo vamos a estar aplicando en la esquimita. Y este color vamos a estar jalando un poquito hacia adentro. Ahora en el otro ojo también igual aplicamos un poquito más cantidad de sombra, pero es de la misma. Solamente que yo al principio apliqué poca cantidad y en esta pues ahora estoy aplicando un poquito más. Ahora en esa parte del ojo voy a estar utilizando un color, puede ser rojizo o un fucsia. Lo voy a estar aplicando igual con la misma brocha. En esta parte de ojo sí la voy a hacer un poquito más intensa que en el otro. El otro tiene que ser como que más rosado. Estar utilizando el mismo color rosa que apliqué lo que es en la cuenca del ojo. Y vamos a estar marcando lo que viene a ser contorno en los pómodos. Esto lo voy a estar utilizando con una brocha un poco más pequeña y más suave para poder difuminar este color que es un poco más fuerte. Ahora como esta versión es femenina vamos a hacerlo con delineado. Voy a estar utilizando este delineador de NYX en acabado mate. Y ahora bueno vamos a hacer el delineado que más les guste. Pueden hacer incluso uno más dramático no sé. Aquí tienen que como que dejar volar su imaginación chicas. Este yo lo quise hacer así. Con un delineado un poco como que para mí es lo normal. Luego vamos a estar pasando máscara. Las pestañas postizas depende de ustedes. Pueden aplicar una más así bien dramática o más sencilla. Pero estas no fueron ni tan dramáticas ni tan sencillas y me gustaron mucho como quedaron los ojos. Bueno las cejas solamente las pinté un poquito con sombra naranja. Y luego después las retoqué un poquito más con una sombra en crema. Pero eso ya depende de ustedes chicas. Yo no quería que las cejas sobresalieran. Así que yo solamente quise como que darle un poquito de relleno nada más a las cejas. Ahora voy a estar utilizando este pigmento de la Splash con este pegamento. Y con una brocha pequeña voy a estar haciendo este toquecito de brillo. Que la verdad me gustó bastante. Y con este pegamento mismo que es para aplicar pigmento. Este pigmento me gusta. Porque bueno de esta manera como que haces un poco como que más rápido el maquillaje. Este mismo paso vamos a realizar también en el otro ojo. Pero va a ser el de mismo color. Pero a mi me gustó bastante como quedaron ahí los ojos. Después de esto vamos a retocar nuevamente lo que es el delineado. Luego con un poco de sombra en crema en tono blanco voy a pintar lo que es mis pestañas. Con esta esponjita. Luego en el lagrimal, bueno depende de cada una. Puedes poner iluminador pero yo le puse un brillo. Este es de la Splash. Puedes aplicar cualquier brillito que sea para resaltar los ojos. Los lentes de contacto son de TTI. Estos lentes de contacto tienen descuento. Así que se los voy a estar dejando por aquí el descuento chicas. Bueno después le puse iluminador también a lo que es el rostro. Pero como es versión mujer pues quería que lleve un poco de iluminador. Y bueno el labial aquí les voy a poner chicas en el título como se llama mejor dicho el labial. Porque bueno aquí el labial sí, perdón los labios sí los hice un poquito más pequeños. En lo que es la parte de abajo. Y bueno esta peluca yo quería que fuera como que más escandalosa. Pero como estaba nueva como que estaba así como que muy con poco volumen. Así que tuve que despeinarla bastante para que le diera un poco de volumen. Y bueno creo que eso sería todo chicas. La verdad espero que les haya gustado. Yo le puse un toquecito diferente que le puse unos brillitos en la parte de abajo de los ojos. Pero ya eso depende de cada una. Y bueno ya depende como la quieran hacer. Si con cabello largo, cabello corto y eso. Y bueno chicas espero que les haya gustado este video. Y no te olvides de darle un dedito arriba si te gustó. Compartir el video y también dejarme tu petición para el próximo video. Así que chicas nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!